Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Filosofía Caduca. Nuestro podcast favorito vuelve incluso una vez que hemos terminado con el temario de posiciones, al menos con el temario histórico, porque ¿qué es lo que nos queda aquí? Pues el resto de temas. Temas sobre los que tenemos opiniones, verdad y planteamientos que pueden ser interesantes o que al menos consideramos suficientemente, no, no los consideramos lo suficientemente válidos como para ser escritos o para ser pronunciados en nuestras bocas, pero lo vamos a hacer igualmente. Y para acompañarnos en este capítulo de hoy, tenemos la inestimable ayuda de Víctor, como siempre. Buenas. Y pues la colaboración de un colaborador ya muy habitual, Iván. Invitado Platino. Muy buenos días, tardes, noches. Según sea para el oyente, un día más de falso autónomo o falso indefinido en esta empresa. Sí, sí, los pagos van al día, si no me equivoco. Se paga por jornada, ¿no? Obra y servicio. Obra y servicio. ¿De qué tema vamos a hablar hoy, Jorge? ¿De qué tema vamos a hablar? Pues ayúdame en ello. Como ya has dicho, ya has dejado bien claro que ya no estamos en la parte así de historia, con lo cual yo creo que nos lo vamos a tomar, estamos todos de acuerdo en que nos lo vamos a tomar de una forma un poco más relajada. Porque ya los demás temas después del último de historia y a todo lo demás son temas generales. Es decir, que aunque las academias, los manuales y los libros de historia de la filosofía, ahora que quieras, o libros que tratan estos temas te ofrecen su versión, en realidad aquí hay mucha más libertad para enfocarlo como tú consideres siempre y cuando, más o menos, seas general y objetivo y no te centres solamente en una de las formas de ver las cosas, ¿no? Así tenemos temas como, por ejemplo, los distintos planteamientos en torno al concepto de sustancia, valoración crítica del principio de causalidad. Y tú aquí hablas un poco de lo que consideres. Hay autores de los que es evidentemente obligatorio hablar, pero hay otros de los que, pues a lo mejor los conoces tú, que otra gente no, y merece la pena que los pongas. Entonces, por eso te da la libertad y en este caso, en el podcast, yo creo que a nosotros nos da la oportunidad de hacerlo de una forma un poco más relajada y un poco más libre, acercándose más a una tertulia y no tanto a una exposición con el objetivo de comprender bien las cosas como hacíamos en la parte de historia de la filosofía, que para eso, pues, la historia es la historia de la filosofía. Bueno, y dicho esto, el tema del que vamos a tratar hoy lleva por título, a ver cómo era... La génesis de los valores morales, naturaleza y convención, que es el tema 38. ¿Cómo dices, Iván? No, no, he hablado yo y he comentado que bonito título, la verdad, es bastante corto y da a entender exactamente un ámbito de la filosofía bien, bien, bien estrecho, ¿no? Es... Apenas es un problema. La papia la has cumplido en el pie, vamos. Bueno, hasta luego. Yo lo primero que tengo que decir es que siento absoluta comiseración o misericordia, a la vez que adulación o encomienda por las personas filósofas que se dediquen a estas cuestiones, porque a mí, de verdad, es que no me gusta para nada la ética ni las cuestiones morales. Entre otras cosas, porque me gusta la ontología. O así satisfago mi pensamiento y mi deseo, vamos, pero vamos, que... Qué interesante. Hombre, se puede hablar de ontología para hablar bien de ética y se puede hablar de ética para hablar bien de ontología. Por eso, Spinoza, su libro es ética, ¿no? Aunque está hablando todo el rato de ontología. Pero bueno. Yo... La moral para los débiles, como decía Anitta. Eso, venga, para adelante. Bueno, voy a empezar yo. Yo voy a exponer... A ver, para tratar de ser objetivos y demás, hay como mínimo, de acuerdo con este título del tema, una concepción, diría yo, que es seguro que tiene que aparecer, ¿no? Si el tema se titula Génesis de los valores morales, naturaleza y convención... Aquí está claro que nos está obligando a poner en una balanza dos temas que han atravesado siempre la historia de la moral, aunque la filosofía, pues tradicionalmente siempre se ha decantado por una de las dos partes, que es que es naturaleza y que es convención en el ser humano. Esto ha sido así siempre. Y los dos autores así más famosos sobre este tema, yo diría que son los contractualistas, Hobbes y Rousseau, claro, porque son los que plantan claramente donde está esa barrera, ¿no? Por ejemplo, cuando habla Rousseau de el contrato social o en el origen de la desigualdad de los hombres, etc., él lo dice muy claro, es... El ser humano vivía libremente hasta que se le ocurrió hacer lo que fuese. Se le ocurrió. Fue fruto de la convención. Fue una idea que surgió libremente en su cerebro en un momento de la historia. Que esa idea fue la de la propiedad privada en el caso de Rousseau, pero podríamos decir cualquier cosa. Hobbes diría algo parecido, pero sencillamente con la idea de cooperar para vivir un poco mejor, porque en el estado de naturaleza la vida del ser humano es cruel, corta, etc. Entonces, en estos dos autores encontramos ya ese tema, ¿no? Hay que preguntarse qué es naturaleza y qué es convención. ¿Y dónde está la ética? Claro, si ya veníamos con ella de serie o si es un invento humano nacido de la libertad, la voluntad, la razón y la reflexión, ¿no? Esa es un poco... Entonces, está claro que el tema quiere que tiramos por allí. Y hay que decir que históricamente la filosofía, junto con la religión, si queréis, ha beneficiado, por supuesto, la idea de que viene de la convención. Bien, esto, vamos, yo creo que es indudable, ¿no? Desde Descartes diciendo que los animales, es decir, naturaleza, son máquinas y el ser humano también, pero tenemos la glándula pineal y el alma y la res cogitans que nos hace ser libres, ¿no? Siempre se va guardando ahí un poco la dignidad. Luego Kant hablando también de la dignidad humana como el último, ahí, vestigio que tenemos de libertad. ¿Por qué? Porque es como que históricamente al ser humano le ha dado mucho miedo sencillamente aceptar que somos exactamente igual que el resto de animales y que nos comportamos moralmente porque no nos queda otro remedio, porque es un pensamiento triste, es un pensamiento demoledor. Sin embargo, pensar que actuamos moralmente porque nuestras ideas, porque somos libres, ¿no? Porque nosotros elegimos actuar bien o actuar mal y, además, según Kant, por ejemplo, eso sería lo que le da sentido a la ética. Eso sería, porque claro, si no fuésemos libres no seríamos éticos, en realidad. Simplemente estaríamos actuando por obligación, ya fuese porque nuestra tendencia natural nos lleva a querer ser morales y nosotros ser conscientes de ello. Entonces, históricamente, la filosofía ha tirado más bien hacia la convención. Por supuesto ya, si vamos a autores más modernos, que ya claramente lo dicen, como serían Hobbes, como serían Rousseau, y autores contemporáneos, pues yo qué sé, ahí tenemos, vamos, esta del crío hablaré, que es Huxley, conocido como el bulldog de Darwin, pero hay muchos más, ¿no? Evidentemente está Marx diciendo que el ser humano es el conjunto de sus relaciones materiales, por lo cual ya no es algo natural, sino que la moral sería algo convencional. Convención en un sentido más amplio, pero convención igual. Sería como lo que dicen Locke y Hume de que nacemos como una hoja de papel en blanco, ¿no? Y luego ya, pues nos determina nuestro mundo, nuestra educación o lo que sea. Pero que somos libres a diferencia del resto de criaturas. Y por esa razón, también en el cristianismo, pues siempre se ha dicho que los animales no tienen alma, mientras que el ser humano sí. Porque ahí es donde reside la libertad y esta clase de cosas. Pero claro, todo esto empieza a cambiar en un momento dado. Fijaros que también la historia del progreso científico ha sido un poco ir restringiendo esa parcelita de dignidad y libertad que tiene el ser humano, ¿no? Bueno, en un principio el ser humano era el centro del universo, el centro de la Tierra, lo más importante, lo primero que creó Dios, vivía en el paraíso y todo fue creado para su disfrute. Luego se empezaron a descubrir cosas como que, vaya, a lo mejor la Tierra no tiene la era geológica que pensábamos. A lo mejor tiene millones de años hacia atrás y lleva existiendo millones de años. A lo mejor resulta que la Tierra, bueno, lo primero fue esto, ¿no? La Tierra no es el centro del sistema solar, claro, sino que es el Sol. Y eso ya como que fue el primer toque de atención, ¿no? El primer, mirad que no es tan importante, es que la Tierra es solo un planeta más que gira en torno al Sol. Luego ya vino el siguiente, ¿no? Que fue, pues yo diría que ya el siguiente fue la teoría de la evolución de Darwin, la que nos despoja incluso de esa dignidad que teníamos con respecto al resto de animales, dejando claro que no existen barreras, que nosotros venimos de allí, no hay un salto cualitativo, ¿de acuerdo? Como mucho lo hay, cuantitativo o lo que sea, pero desde luego no es un hago por un lado la naturaleza y por otro lado la sociedad artificial en la que está todo. Y ya por eso filósofos como Heidegger o como Husserl, etcétera, ya no les queda otro remedio y todos los de su opinión, ¿no? Podríamos meter aquí a Heidegger, por ejemplo, podríamos meter aquí a Thomas Neigl, bueno, en fin. Toda esta gente, a Huxley mismo, que ya como la parcela es tan limitada, ya solamente te queda ir a explicaciones muy concretas de dónde reside la dignidad y la libertad del ser humano. Bueno, bueno, entonces, dicho esto, ¿en qué consiste la explicación que, digamos, rompe con esta barrera entre lo natural y lo convencional? Cuando uno se pregunta por la génesis de la moral, lo que se está preguntando es de dónde viene la moral. No nos estamos preguntando si la moral existe o no existe o si tiene sentido o no tiene sentido, porque no somos Nietzsche ahora. Lo que estamos preguntándonos es, sencillamente, no basta con salir a la calle para comprobar que existe una moral, ¿no? Puede ser ficticia, puede ser inventada, puede ser convencional, puede ser real, puede ser instintiva. El hecho es que hay una moral en la calle. La pregunta, ¿y que tú mismo tienes sentimientos morales continuamente? Vamos, sin duda. Con lo cual, lo que hay que preguntarse es, ¿de dónde nacen estos sentimientos morales? Bueno, pues una explicación posible sería que vienen de Dios, ¿no? Dios le reveló al ser humano los mandamientos que tenía que cumplir. Y os obedecemos porque Dios así lo quiere, porque es lo bueno, lo bueno es lo que Dios quiere y lo que Dios quiere es lo bueno. Punto. Esta sería una posible explicación. La segunda explicación sería la social, cuyos ejemplos tendríamos a Hobbes y a Rousseau, que fue o la convencional, si queréis, que es la idea de que el ser humano, siendo consciente, es a través de su capacidad de pensar y de su capacidad de reflexión como llega a la conclusión de que es mejor cooperar para sobrevivir, para vivir mejor, etc. Y luego está la última explicación, que es la que podemos llamar evolucionista o naturalista, si queréis, una explicación, una perspectiva naturalista de los valores morales. ¿Y en qué consistiría esto? Pues podríamos decir, la idea sería un poco la siguiente, ¿no? Bueno, en realidad se puede resumir de una frase que es la moral viene de la propia evolución del ser humano. O sea, el ser humano y sus antepasados directos no hay un corte, sino que simplemente fueron evolucionando y el hecho de que la moral fuese útil para la supervivencia, de que la cooperación fuese útil para la supervivencia, se seleccionó, la selección natural impulsó a sobrevivir sencillamente a aquellos que eran más capaces o más susceptibles de tratar bien a los demás en lugar de ser completamente egoístas. Puesto que la selección natural premiaba a los que eran capaces de hacer eso, poco a poco fueron unas tendencias, vamos a llamarlo tendencias, que se mantuvieron en el tiempo. Esta sería la idea. Esta sería una explicación, vamos, con esto estaría resumida la idea un poco de en qué consistiría una explicación naturalista de la evolución. Claro, ¿esta explicación de dónde viene? Pues hablando así, evidentemente, lo primero que se nos ocurre es Darwin, ¿no? Estoy hablando de selección natural, estoy hablando de... Estoy hablando de lucha por la supervivencia... Bueno, pues sí, efectivamente estoy hablando de la teoría de Darwin. ¿Y con Darwin qué sucede? A ver, no sé si esto es meterse un poco ahí en terreno peligroso, pero podríamos decir que así como hay dos Wittgensteins, ¿no? Está el primer Wittgenstein y está el segundo, y hay una ruptura total y completa entre el primer y el segundo, yo creo que se podría decir que, aunque no es una ruptura total y completa, se puede argumentar que existen dos Darwins. Está el Darwin del origen de las especies y está el Darwin del origen del hombre. Cuando leemos el Darwin del origen de las especies, lo que nos encontramos es un mundo hostil. El mundo que Marx le criticó a Darwin diciéndole que, qué curioso que vea en la naturaleza su sistema económico inglés basado en la diversificación, la competencia, etc. Y esta frase está muy encogida porque en este libro, Darwin, en quien se basa o quien le inspira a escribirlo, es Malthus, desde el principio de la población, cuya idea básica es que siempre que hay alguna clase de progreso que haga que haya más alimentos, ello repercutirá en que habrá más población, porque la población crece de manera geométrica, mientras que los alimentos de manera aritmética, con lo cual siempre va a tener que haber alguien que muera de hambre, por muy eficaces que sean los medios de producción de todo lo que sea. Es el ejemplo, a no ser que haya alguna clase de control sobre la población. Quien tenga huerto o quien tenga gatos cerca sabrá que si deja comida abundante al mes, ya no habrá los cuatro gatos que se podían alimentar perfectamente de esa comida, sino que tampoco es que haya ocho que a lo mejor también se podrían alimentar de esa comida, aunque un poco peor, sino que a lo mejor habrá veintiséis. ¿Y qué sucederá? Pues cuantos tendrán que morir, ¿no? Pues Darwin lee estas ideas de Malthus, que Malthus simplemente las aplica a la economía, que él era economista, y se da cuenta de que esto es algo que se puede aplicar de en doble, incluso en triple manera. Se puede aplicar en la economía, pero es que sobre todo se puede aplicar en el reino animal y en el reino vegetal. Entonces, claro, en esto aquí es donde estaría lo que es la lucha por la vida, ¿no? Que lo llama struggle, que es sencillamente pues luchar por esos alimentos, esa especie de condena que hay de que siempre vaya a haber menos recursos que gente que los necesite y por lo tanto no queda otra que competir por ellos. Y claro, ¿quién se los lleva? Pues en el origen de las especies se los lleva el más apto para sobrevivir, que habría que ver qué es lo que significa eso. Entonces, claro, lo que se nos presenta aquí es un mundo bastante hostil, bastante frío y se centra en esta idea, ¿no? Sencillamente la idea de que hay que luchar por unos alimentos que normalmente van a escasear. Y eso es lo que hace que se genere la selección natural, que es que solamente sobreviven los que son capaces de conseguir esa comida. Vale, pero es que luego, si tú vas al siguiente libro, que es el del origen del hombre, aunque siguen estando presentes todas estas ideas de lucha por la supervivencia y selección natural, ambos factores que desencadenan la evolución, lo que vemos es la idea o Darwin pretende intentar explicar la moral, intentar explicar por un lado la moral y por otro lado, bueno, las sociedades humanas en general, ¿no? Y aquí, paradójicamente, deja Darwin muy claro que lo más eficaz a la hora de la lucha, ¿no? La lucha por la supervivencia es justo todo lo contrario. Es la cooperación. Las especies que cooperan es más fácil que sobrevivan en esa lucha por la naturaleza que las que no. Y es que Kropotkin, de quien también hablaré, deja muy claro que cuando Darwin habla de lucha, de straggle, hay que entenderlo en un sentido amplio, en un sentido metafórico, ya que es un concepto que coge no de un científico sino de un economista. No es lucha de unos contra otros, es lucha contra los problemas, es lucha contra el hambre, contra el frío, contra la escasez de alimentos, pero no necesariamente es una lucha de verdad de una serie de seres vivos contra otros. De hecho, esa es la lucha que menos habitualmente se da, porque lo más normal es que esos seres vivos, antes que luchar entre sí, se diversifiquen. Por eso, las tortugas no las vemos continuamente peleando entre sí, sino que unas han desarrollado, o sea, seleccionado unas con el cuello más largo, porque así llegan a unas hojas que las otras tortugas sencillamente no llegaban. Así es como se van especializando, ¿no? Y es esa especialización la que hizo que en su momento pasase de las primeras especies animales a la gran biodiversidad que existe hoy en día. Bueno, 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 un segundo. Bueno. Pero, ¿y esto, y esto, y esto? La diversificación no es del individuo, es una diversificación, en todo caso, será una diversificación de la naturaleza. No hay, en ese valor de cooperación, no hay ningún tipo de carga ética. Es que no he llegado a la ética. No, claro, pero que estás utilizando el término de diversificación ahí como que sea racional y no es un... La diversificación que se da ahí es una diversificación si quieres de la propia naturaleza, pero habrá lugares en los que no se haya dado y hayan muerto todos. Sí, claro. Simplemente es una diversificación que se tienen que dar muchas circunstancias para que funcione y es puramente lógica, desde luego. Vale, vale, claro, claro. No es consciente ni del individuo. No, no, no. Claro. Claro, eso es. Claro, por eso que yo creo que ahí es donde puede... Pero vamos, hay el futuro, que hay una diferencia entre la cooperación animal y la cooperación humana, pero aquí ya te se dejo continuar. A eso llegaremos ahora. Sí, porque claro, en este sentido la especie humana pues es particular. Entonces, partiendo de esto, hay un libro que es de Franz De Waal que a mí me parece muy interesante en el que lo que dice es que de Darwin, de esta idea que Darwin expresa en el origen del hombre, salen dos, y del origen de las especies, salen dos corrientes. Normalmente se considera que el heredero de las teorías de Darwin es Huxley, que para eso se llamaba en el Bulldog de Darwin, que es el que tuvo el juicio ese famoso entre creacionistas y evolucionistas, ¿no? Que luego lo paro bien en un capítulo de los Simpsons, en que Lisa Simpson se enfrenta ahí un poco al sistema educativo y tal, fue él. Pero claro, paradójicamente, Huxley nunca estuvo totalmente de acuerdo con todas las ideas de Darwin. Y un ejemplo es este precisamente. Huxley, en cuanto a lo que se refiere a la naturaleza del hombre, estaba mucho más de acuerdo con, podríamos decir que con Hobbes o con Rousseau que con Darwin. Os voy a leer una frase, a ver si la encuentro. De Huxley. Sí. La idea es, bueno, yo creo que la resume muy bien esta frase, la historia de la civilización detalla los pasos por los cuales los hombres han logrado construir un mundo artificial dentro del cosmos. ¿No? La idea es esa, que el ser humano pues consigue escapar de esa vorágine de lucha interminable de naturaleza creando su propio mundo artificial en las ciudades, bueno, en los campos, bueno, a través de la moral, la civilización, la cultura, etcétera. Fijaros que curioso como Huxley intentando salvaguardar la libertad y la moral humana de la naturaleza acaba cayendo en precisamente lo contrario. Paradójicamente está presentando, si haces esto, presentas al ser humano como una especie que no es moral realmente, sino que es una especie de lobo con pies de cordero que finge ser moral, por eso digo que está más cerca de Hobbes que de Rousseau. Y también está, digamos, el otro, digamos, continuador de esta idea de Darwin que sería Kropotkin. Y aquí es donde las ideas de Darwin del origen del hombre se vuelven más fuertes. Para Kropotkin no solo es, no solamente está de acuerdo con Darwin en que la ética viene de la evolución exactamente igual que las alas de las aves y las antenas de los saltamontes, sino que es un factor clave en la evolución del ser humano y es que el hecho de que la moral hiciese que sobrevivísimos más y se constituyese un instinto, porque, tener en cuenta esto, cuando tú sientes que estás actuando mal, cuando tú te sientes inmoral, tú no te sientes inmoral después de una reflexión. No, cuando tú crees que estás haciendo el mal, no es porque hayas dicho habré hecho esto bien y te pongas a reflexionar y llegues a la conclusión de si has hecho bien o no. Primero sientes, primero sientes que no lo has hecho bien. Esto es lo que sucede, no reflexionas, primero lo sientes y una vez lo sientes inviertas a sentir remordimientos, esa especie como de sensación que te avisa de un peligro, que ese peligro al final es la inmoralidad. Se parece más a un instinto que a una cuestión de la educación, porque prácticamente nacemos con ello, con la mala conciencia continua ante el miedo de estar siendo inmorales y ese miedo es puramente natural. Bueno, aclarado esto, la mala conciencia es una sensación y casi un instinto, ¿no? Pues para Kropotkin esta idea sería completamente así, aunque quizá no lo hubiese dicho con estas palabras y el hecho de que sea un instinto hace que el ser humano poco a poco para ser, como diría yo, para sobrevivir se agrupa más, al agruparse más tiene que ser moral y al ser moral va desarrollando, eso le permite socializar más y esa socialización es lo que hace que sea poco a poco capaz de tener pensamiento más abstracto, de desarrollar un lenguaje que a su vez le permite tener pensamientos aún más abstractos, desarrollar técnicas, etcétera. Es decir, es la capacidad del ser humano de sentir por los demás lo que hace que el ser humano haya desarrollado la capacidad de reflexión, que esta es una tesis bastante fuerte, diría yo, y se puede no estar de acuerdo con ella, ¿vale? Pero la idea de que la razón por la que el ser humano tiene moral, la razón por la que el ser humano tiene ética, la forma más fácil y más eficaz de explicarla es porque el ser humano viene con la ética de serie desde que todavía no era ser humano y nunca ha existido ese ser salvaje que vive en los campos como dice Rousseau, sino que venimos de especies anteriores que ya vivían en comunidad y que ya vivían en manada y por eso prácticamente esas sensaciones vienen con nosotros de serie. Luego podríamos entrar en las pruebas que ofrecen tanto Darwin como el Kropotkin de que el ser humano no es el único con pensamiento no es el único que tiene tendencias altruistas, digamos, puesto que se da muchos ejemplos, ¿no? Yo que sé, al parecer los gorriones se avisan entre ellos cuando hay comida porque eso les debe venir bien a la mayoría, claro, y diréis, pero es que ese no es un comportamiento altruista, el bicho lo hace para que le avisen a él cuando otro encuentre comida, pero es que esa no es la cuestión, la cuestión es el gorrión evidentemente no sabe que lo hace por eso, el gorrión simplemente siente el deber de avisar a los demás de forma instintiva, exactamente igual que el ser humano siente la necesidad de comportarse éticamente, o sea, se puede ser altruista estando determinado por el instinto y por lo que demanda la naturaleza porque tú no eres consciente nunca, tú lo único que tienes son sensaciones, preocupaciones, alertas, pero nunca lo reflexionas en realidad, entonces, bueno, pues ese es el ejemplo de los gorriones es uno, bueno, luego, esto es muy curioso, de las hormigas que resulta que tienen dos estómagos, uno es el propio y el otro es el estómago comunal, podríamos decir, y es que una hormiga al parecer cuando se encuentra a otra hormiga tiene que alimentarla y si no lo hace pues como que la miran mal, ¿no? Esto también lo dice Wilson, bueno, si queréis os podéis informar por ahí y que la idea, la otra idea de Kropotkin es que en realidad esa idea del animal que se enfrenta a otros por comida es muy difícil de encontrar que normalmente casi todos los animales viven en alguna clase de cooperación que lo difícil es encontrar a los que no cooperan y esto es lo que termina por derrumbar esa idea de si la moral es natural o si es convención pues es que ninguna de las dos porque es que esa barrera sencillamente entre lo natural y lo convencional no existe los animales tienen a su manera los animales no humanos tienen a su manera una moral primitiva basada únicamente en instintos y tal y de forma continua sin ningún corte el ser humano de allí vienen sus propios instintos que luego el ser humano los desarrolla más el ser humano evidentemente tiene un periodo de educación infinitamente mayor que en otros mamíferos y es como que digamos que la especie humana se encarga más de sus propios de sus propias crías que otros animales y es como que el ser humano es verdad que nace más en blanco sus conexiones neuronales no están ya tan prefiguradas ¿no? por ejemplo un niño recién nacido pues claro que tiene esa especie como de inputs y outputs de acercarme a donde parece que está la comida alejarme de donde me duele no sé qué igual que un pollito que acaba de nacer que aunque esté en una caja de madera pues intenta excavar con las patas porque es instintivo lo de excavar en el suelo la tierra y tal y lo hace aunque no haya tierra porque eso pero porque él lo va a hacer por instinto y a lo mejor el niño humano pues no lo va a hacer porque parece que ahí hablando muy metafóricamente la evolución nos ha ido dando más carta blanca que a otras especies pero eso no significa que el origen de la moral sea no sea natural el origen la génesis sí que es natural y no hay ninguna clase de corte vale yo creo que la forma de explicar la naturaleza a través de o sea la forma de explicar la moral a través de la naturaleza yo creo que para que no sea muy pesado lo podemos resumir en estas ideas podríamos decir podría decir más cosas podría explicar mejor en qué consiste la selección natural y tal pero yo creo que no que no hace falta bien pues ya está ya puede el siguiente si quiere decir su propia opinión o criticarme a mí que seguro que Iván todo esto que he dicho le ha parecido fenomenal ya simplemente una duda una duda entonces la filosofía ¿tiene algún sentido la reflexión sobre la moral actual desde una perspectiva filosófica no desde una perspectiva etológica de la ciencia pues claro que tiene sentido porque una cuestión o sea la filosofía siempre va a tener sentido esto yo no soy reduccionista en el sentido de ah no bueno pues ya lo estudiarán los etólogos no o sea de hecho todo lo que yo he dicho es un pensamiento filosófico no un pensamiento biológico porque de toda pero pero no ideas como la de el deber ser del hombre no tendría sentido ya que el deber ser del hombre sería en su evolución que eso sería algo exclusivamente científico incluso no predecible no para empezar porque por lo que he comentado de que parece que ahora en este punto el ser humano sí que más o menos tiene además yo no creo por ejemplo Kant yo no creo que lo que dice Kant del imperativo categórico sea incompatible con todas las cosas que he dicho y claro que hay que pensar filosóficamente sobre los dilemas morales es que la naturaleza no preescribe que sepamos que el origen del comportamiento moral humano se remonta a nuestros genes no quiere decir que estemos determinados en absoluto seguimos cambiando y ello no nos hace saber lo que está bien lo que está mal nos hace saber que tenemos tendencia a intentar hacer lo que está bien pero desde luego no nos dice que es lo que está bien lo que está bien puede cambiar o sea no es no es prescriptivo entiendo pero nuestra la evolución de la moral actualmente sigue ligada a la lucha por la supervivencia o como lo queramos decir en este concepto amplio o actualmente ya no y en caso de que no a que está ligada claro pues es que yo no creo que haya una verdadera ruptura entre una cosa y otra yo no creo que haya una ruptura entre naturaleza y sociedad el ser humano vive como vive y nosotros vivimos de forma natural es que que estemos ahora mismo hablando delante de un portátil sentados en una silla es que todo eso es natural es que no existen cosas que sean innaturales sean sucedidos porque son naturales pues claro que seguimos ligados a la selección natural pero es una selección natural de otra forma que para explicarnos mejor a nosotros mismos de que va esto lo podríamos llamar selección artificial o sencillamente sistema judicial pero ni por eso deja de ser social ni por eso deja de ser natural es que esa barrera no existe ¿me dejáis? que le voy a cascar un poco a Víctor a ver si le pongo en aprietos bueno yo te voy a dejar hablar Iván y al final te contesto vale yo primero te planteo una serie de cuestiones que me han venido a la mente conforme hablabas vale entonces tú has dicho que bueno el tema se basa en la distinción entre naturaleza y convención pero yo creo que convención podríamos llamarlo cultura ¿no? sí así como sociedad o así como artificial algo así como artificioso claro ahora mismo acabas de decir que el sistema judicial es natural si el sistema judicial es natural pues que me presenten a una hormiga que se ajuezan pero bueno no quiero entrar en esas tonterías yo creo que tú has situado la distinción entre naturaleza y cultura voy a utilizar este este concepto mejor que el de convención porque en fin sí está mejor me convence más también tú la has puesto en torno al siglo XVII con Rousseau Descartes y tal yo creo que se puede remontar incluso a los griegos con la distinción entre physis y nomos que se asemeja mucho aunque desde distintos paradigmas a esta distinción y que vamos yo estoy de acuerdo contigo en que es una distinción metafísica que hay que triturar y que hay que triturar significa que hay que explicar o hay que darle un sentido o hay que darle un trasfondo ontológico para que se entienda si no estamos hablando en el aire claro cuando tú afirmas que no existe una diferencia entre naturaleza y cultura y que todo sería natural o todo sería cultural parecería que te sitúas en una especie de posición hegeliana en la cual solo existe la historia y la evolución de esa historia de ese trasiego y ese paso de los tiempos digamos pero claro esto sería negar los límites a lo humano porque precisamente yo creo que la naturaleza nosotros formamos parte de la naturaleza pero no nos confundimos con ella yo creo que esto es importante bueno a ver ya empezamos déjame acabar que tengo más cuestiones y que por así las puedes responder todas de un solo golpe ¿no? pues entonces tengo que sacar papel y lápiz bueno a ver dime sigue no lo que te acuerdes da igual tú has dicho que hay una moral en la calle yo no sé si la moral es un ente corpóreo que te puedas encontrar en la calle o si la moral es más bien un modo modo de ser social es decir el modo de ser de una sociedad ¿es esto una entidad? es una pregunta ¿vale? y si no es una entidad ¿qué es? claro entonces has dicho que claro que Darwin es el creador de la teoría de la evolución basada en la selección natural y entonces la pregunta sería si tú crees que los valores morales o en la moralidad ha habido una cierta evolución ¿no? es decir si ha habido una evolución moral de las personas durante la historia y que si ha ido de mejor a peor o de peor a mejor o acaso no depende de la época histórica sino del lugar del planeta en el que nacemos es decir de la cultura del país de la sociedad en la que nacemos o bien depende de la clase social en la que nacemos y conforme a la clase social de un estatus más elevado o un estatus más vulgar pues tenemos una moral u otra si existe entonces una jerarquía de lo moral siendo mejor y peor pues los griegos de los bárbaros o los gringos de los soviéticos o yo que sé lo que fuera ¿no? y luego por último la última cuestión es que tú has dicho que claro que para ti el fundamento de la moral humana está en las especies que nos precedieron ¿no? de algún modo que el fundamento es genético pero claro yo creo que esto no es dar una respuesta a la fundamentación de la moral sino desplazar el problema porque precisamente la pregunta que inmediatamente nos surgiría es ¿cuál es entonces el fundamento de la moral en las especies que nos precedieron? ¿y de dónde surge esa moral en esas especies genéticamente anteriores? y esas son un poco las cuestiones que me han suscitado tu discurso vale, bueno pues voy a pues voy a intentar responderlas a ver lo primero lo de la calle lo de que cuando salgas a la calle que si la moral es una entidad ¿no? exactamente cuando hablas de entidad ¿a qué te refieres? porque claro entidad en filosofía es una palabra y tú exactamente ¿a qué te refieres con entidad? ¿es un ente? ¿o no? ya, vale yo te diría que es una forma de estar en el mundo ¿no? para que tú y yo nos entendamos es un modo de ser claro sí, es un modo de ser y esto no se contradice para nada en lo que digo porque claro es un modo de ser ¿por qué? porque venimos de serie con ellos estamos ya tan determinados por nuestras inclinaciones morales que ya vivimos con ellas todo el tiempo es como como ¿qué te voy a decir yo? un daltónico vive con ello todo el rato no solamente cuando ¿no? cuando están los colores que hacen que se manifieste claramente su daltónismo sino que es daltónico todo el tiempo ¿no? pues un poco algo así es una forma de no sé si era el mejor ejemplo la verdad es una forma de ¿puedo hacer una pregunta que igual te ayuda? a ver mira la pregunta sería ¿vivo la moral del mismo modo que vivo mi cuerpo? la moral claro como vivimos nuestro cuerpo también es ahí un tema un tema interesante yo creo que vivimos nuestro cuerpo de una forma llena de falsedades ¿no? o sea yo creo que la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo está muy lejos de ser la que real de ser real es una ilusión es un poco lo que se puede y la relación que tenemos nosotros con la moral pues yo creo que es tres cuartos de lo mismo creemos que tenemos una relación clara con nuestra moral pero esto es falso nosotros solamente tenemos como alertas que nos indican de cuando no estamos siendo morales basadas en sensaciones pero esas alertas pueden ser perfectamente falsas pueden venir perfectamente del error de las creencias de de lo que sea entonces tenemos la misma relación que con nuestro cuerpo y con la moral sí es una relación pues un poco falible pero sí tenemos esa misma convivimos con ella todo el tiempo vale fíjate yo respondería lo mismo que tú que sí que vivo la moral del mismo modo que vivo mi cuerpo pero justamente al revés es decir que no es como una ilusión ni como una falsedad sino como una auténtica verdad o sea yo vivo mi cuerpo y la percepción que tengo de mi cuerpo es verdadera y es real y existe y la tengo presente siempre y bueno es mi opinión pero bueno justamente completamente opuesta a la tuya que yo creo que por eso sí pero ya veo por dónde vas tampoco está mal vale la siguiente pregunta ha sido al punto así más clásico que si es circunstancial ¿no? ¿cómo puede la moral ser natural si en cada sociedad parece que hay una moral distinta y en cada época la moral ha ido cambiando? pues de exactamente la misma manera que las patas de las ballenas se fueron fueron poco a poco cambiando no es así lo correcto porque eso sí de la marquía no pero fueron poco a poco desapareciendo y quedándose las que se iban asemejando cada vez más a aletas pues claro que cambia cada vez va siendo diferente más adaptada a unas nuevas circunstancias no es que claro que la moral es relativa porque está sujeta a si es útil en la antigua Grecia ser esclavista era perfectamente útil y no era para nada incompatible con tu con tu sociedad ser anti esclavista por el contrario te podía comprometer ahora es justamente al revés pero porque van cambiando las las dinámicas sencillamente entonces es circunstancial sí claro que es circunstancial vale ¿hay una jerarquía? no no hay una jerarquía ¿es mejor un conejo blanco que un conejo negro? no dependerá de si hay nieve pero si nos ponemos moralistas si nos ponemos en plan Peter Singer en plan Jesús Mosterín en plan Oscar Horta sí que habría una jerarquía que sería la mejor moral es la que hace que los miembros de tu alrededor no sufran esta sería un poco la idea ¿no? la mejor moral es la que evita la mayor cantidad de dolor de dolor posible por eso así en las sociedades más primitivas pues solamente se tiene en cuenta a lo mejor a los miembros de tu familia ¿no? en las que son un poco ya más mejores pues se tiene en cuenta a los miembros a lo mejor de tu cueva luego ya de tu poblado luego tal y nosotros que ya tenemos en cuenta casi parece que a la población del mundo ¿no? parece que nos preocupamos por personas que están muy lejos y que jamás conoceremos esto es lo que se llama el círculo de compasión que se va expandiendo entonces si el dolor es algo malo de forma objetiva se puede decir que de forma objetiva la mejor moral es la que evita la mayor cantidad de dolor posible pero pero a lo mejor no es la mejor para sobrevivir en cuyo caso irá cambiando vale y la última ¿es desplazar el problema cambiar el fundamento de la moral del ser humano a las especies que nos han precedido? no porque para mí el fundamento de la moral es la utilidad para la supervivencia o sea no es desplazar porque así como para Kant por ejemplo el fundamento de la moral es el imperativo categórico yo diría que el imperativo categórico se fundamenta en precisamente esa especie de instinto esa especie de inclinación obligada que nos obliga continuamente nuestra mente a ser morales o sea hay que hacer un gran esfuerzo para ir de cínico para ir de nichano para ir de solamente me importo a mí mismo eso requiere un esfuerzo y no es para nada natural lo natural es dejarse llevar y dejar que la preocupación por los demás te altere a ti eso es lo natural y es que esa fundamentación se debe sencillamente a que es útil y yo la fundamentaría así y así fundamento también perfectamente éticas como la de Kant que yo no le he escrito ninguna clase de valor Kant explica perfectamente cómo funciona la ética vale así respondería yo a tus preguntas una duda entonces siguiendo lo que has dicho al principio y esto que acabas de responder un antiesclavista en la antigua Grecia sentiría dolor físico sentiría estar obrando mal al ser antiesclavista entendiendo como has dicho anteriormente que nosotros cuando actuamos mal instintivamente sentimos una especie como de de castigo físico de negación de nuestra actitud como de arrepentimiento bueno no porque ese es un término igual que no que no pega no de hecho voy a hacer aquí un poco un alegato moralista y voy a decir que precisamente los que hacían esfuerzo por no sentirse mal cuando ha habido esclavitud eran los esclavistas pero entonces ¿por qué estás con Horta? ¿por qué estás con que hay morales superiores? claro sí eso es vale vale entonces sí estás en esa posición no simplemente la has expuesto no claro sí a ver con matices pero desde luego es la más cercana a la mía ya que me lo preguntas vale pues ya si queréis exponer las vuestras porque hay más perspectivas en el podcast si queréis ya le doy rápido Jorge y luego te dejo dale voy muy rápido entonces antes de hablar de los valores cabría decir algunas cosas acerca de la idea de valor la idea de valor tiene un origen moderno y procede de las matemáticas por ejemplo en cálculo se dice haya el valor de la X y también fundamentalmente de la economía de Adam Smith actualmente la idea de valor en economía está en desuso porque unos filósofos llamados Mill y Benza que eran utilitaristas hicieron que la economía girara y se hiciera un giro que se llama el giro de la teoría marginalista de Menger que desbancó la escuela clásica y la escuela marxista que hablaban del valor de las cosas y entonces ahora ya no se habla de valor sino de desuso o de utilidad entonces la idea de valor tiene una relación con la cultura que aquí es donde viene la idea de valor moral y precisamente está ligado a las costumbres o a la ética que es lo que nos atiende en este podcast así por ejemplo hoy en día se habla de crisis de valores los valores de la sociedad democrática la educación en valores que nada tiene que ver con el Bert en Bert ese valor en alemán el Bert de Kant puesto que en Kant no hay valores sino deber puro y simple deber al menos en la metafísica de las costumbres entonces yo creo que el término valor o el término valores es un término eufemístico usado a día de hoy eufemístico por ser vago oscuro y confuso ambiguo puesto que hace referencia al bien a la felicidad a la verdad a la belleza a la justicia a las convenciones sociales a los designios políticos al uso del lenguaje del sentido de los valores democráticos de los valores de occidente los valores de la familia los valores constitucionales los valores estéticos los valores de la ciencia es decir hace referencia a todo y cuando haces referencia a todo se pierde el sentido completamente de la palabra y por eso digo que es oscuro y confuso entonces cada vez se usa más el término valores y cada vez en discursos más diferentes entre sí por lo que su significado se multiplica y su campo semántico se va engordando hasta la hipertrofia por ejemplo existirían una serie de sinónimos de valores como puede ser pues que los sinónimos los valores son virtudes como la bondad o la exactitud que los valores son bienes como la sanidad como el valor del euro el precio los valores pueden ser normas como la tolerancia o el respeto del turno de palabra los valores pueden ser fines como el déficit económico cero o el que hay que mejorar en la calle la elegancia la estética hay valores ideales como el de igualdad la paz la justicia social hay valores que son derechos como la libre circulación la vivienda digna la libertad hay valores que también son dogmas como la inmortalidad del alma o la muerte heroica incluso habría valores de uso puramente científico como he dicho antes con el término de ahí el valor de la x entonces las ocasiones y los modos de emplear el término valores son innumerables no coinciden con las maneras y con los contextos en los que se habla del valor en general es decir habría muchas formas de acercarse al valor dicho lo cual cabría hacerse una pregunta kantiana a saber ¿es posible la axiología como ciencia? la axiología es el logos del axi la axía era el peso o el número que se imprimía en la moneda y que designaba su valor es decir que hoy en día la axiología o el estudio de los valores es una disciplina filosófica interdisciplinar que incluiría pues la ética la etnología la psicología la sociología la literatura la filología la economía la antropología todas y cada una de las ramas de la filosofía estaría aquí metida y tendría algo que decir con respecto a los valores por tanto para mí el problema de la idea de valor moral o de la idea de valores morales estaría en la sustantivación o reificación o cosificación o hipostatización en otras palabras la elevación del valor del tener al ser es decir antes había partes de la realidad que tenían cierto valor como por ejemplo las monedas ¿no? esta moneda vale cinco euros o esta estatua vale tanto y mientras que ahora esas partes de la realidad son valores no tienen valores sino que son valores esto es lo que llamamos sustantivación etcétera por lo tanto los valores caen bajo la oscura pantanosa y enfangada ciénaga ontológica llamada metafísica en el peor sentido de la palabra en resumen los valores no tendrían un uso posesivo como antiguamente sino que ahora tendrían un valor entitativo y ya sabemos que cuando convertimos una cosa en entidad se convierte problemática y más cuando no lo es desde su origen ¿no? es decir que no es que los valores se encuentren entre las disciplinas sino que estas disciplinas se cruzan con ellos ¿no? que no es que las disciplinas atraviesen los valores sino que justamente estos valores son límites de las propias disciplinas científico-filosóficas y que no pueden definir ni categorizar bien la filosofía de los valores morales que es lo que nos atiende principalmente en este podcast dado el temario de las oposiciones que algún ángel de la sabiduría le dio por colocar se inicia con nuestro pana Rudolf Hermann Lotse en una obra que se llama Historia de la estética en Alemania de 1868 estamos hablando de que la filosofía de los valores morales nace en el siglo XIX y os voy a enumerar los autores que se suelen asociar a esta filosofía de los valores morales y vosotros me tenéis que decir la palabra clave ¿de acuerdo? Estad atentos a los autores ¿me podéis decir la palabra clave por favor? Hombre de la mayoría no no te voy a engañar son todos alemanes ah bueno ya vale pensé que decías la palabra clave de cada uno que es intencionalidad que es intencionalidad alemán la palabra clave era alemán hay algunos autores que se asocian a la filosofía de los valores que no son alemanes y son un rara avis como puede ser Roman Ingarden o Emil Turheim el famoso sociólogo que es francés y el Ingarden es polaco bueno en realidad fue Frams Brentano maestro de Lotse Lotse es el que se asocia al creador de la filosofía de los valores morales y Brentano es suizo ¿no? si no me equivoco si pero bueno ya me entiendes ¿no? que vivió la mayor parte de su vida en Alemania bueno pues Frams Brentano fue maestro de Lotse maestro de Meimkong y maestro de Renfels y fue el que sentó las bases para una filosofía de los valores de corte más bien ético en una conferencia que dio en la Sociedad Jurídica de Viena en 1889 titulada El origen del conocimiento moral donde discutía siguiendo las tesis de Rudolf von la existencia o no de un derecho en algún sentido natural es decir si la moral tiene fundamentación objetiva natural o bien subjetiva cultural y por tanto la o si bien tendría algo así como una fundamentación intersubjetiva que es lo que más está de moda claro ¿cuál es el problema para mí aquí? pues que tienes que manejar la jerga de la subjetividad y que cuando te pones a hablar de qué es lo objetivo qué es lo subjetivo y qué es lo intersubjetivo acabas comprando una jerga que te condena básicamente intentas explicar cosas y te acaban condenando al ostracismo y al oscurantismo más profundo como es la jerga de la subjetividad o al menos para un hegegueriano siendo que yo sea hegegueriano pero eso ya mucho supone entonces vamos a lo fundamental de esta conferencia que dio Brentano y acabo ¿vale? Brentano distingue dos sentidos del término natural Brentano dice que lo natural puede ser lo innato y por tanto se opone a lo a lo deductivo a la experiencia o a la evolución histórica y en segundo lugar el segundo sentido de lo natural es dice Brentano literalmente lo arbitrariamente determinado por soberano decreto positivo y dice también Brentano o la regla que en sí y por sí y por su naturaleza es cognoscible como justa y obligatoria bien Brentano dice que la primera no es posible que no hay una fundamentación natural innata en el ser humano y niega que exista un ius naturae un derecho natural quod natura ipsa ovnia animalia doguit que la naturaleza enseñó a todos los animales sino que lo que mantiene Brentano es que no hay preceptos morales ni principios jurídicos que sean naturales en el sentido de que estén dados por la naturaleza misma en el sentido de ser innatos precisamente es decir que no hay un derecho ni moral universal intersubjetivo no hay un ius gentium no hay un derecho de gentest concebido como norma de todos los pueblos y que haya de ser aprobado por la red la recta razón de todo ser humano más bien se va a decantar por su segunda acepción esta que era tan rara y compleja y dice Brentano lo voy a leer vale dice Brentano hay una verdad moral enseñada por la naturaleza misma independientemente de toda autoridad eclesiástica y política y en general de toda autoridad social hay una ley moral natural en el sentido de que esta ley por su naturaleza tenga validez universal e inconmovible para todos los hombres de todos los lugares y tiempos y aún para todas las especies de seres dotados de pensamiento y sentimiento y cae su conocimiento en la esfera de nuestras capacidades psíquicas bueno pues Brentano responde a todas estas preguntas que sí frente a Igerink que era con el que estaba discutiendo que decía que no bien entonces ¿qué tipo de sanción qué tipo de criterio es esta que emana de la naturaleza misma? bueno pues Brentano dice que se trata de una preferencia natural que el pensamiento ajustado a las reglas tiene sobre el pensamiento contrario a las reglas es decir es decir que existe es decir que hay una elección de una cosa o persona entre varias lo que supone una inclinación favorable o una predilección hacia ella es decir que hay una elección del pensamiento de lo que quiere una opción entre diversos fines que hay que analizar y estimar su valor en base al criterio de lo bueno pero claro aquí nos metemos en otro problema que es lo bueno bueno para Brentano el concepto de lo bueno procede de las representaciones intuitivas del contenido psíquico luego lo bueno es algo que pertenece a la psicología de la percepción o a la psicología empírica en el sentido de Brentano y deberá determinarse por ella pero hasta aquí podemos leer ya no podemos seguir porque entonces habría que hablar de la psicología de Brentano ya es mucho meterse conclusión porque por algún lado hay que acabar ¿no? las primeras filosofías de los valores morales pretendían explicar las acciones humanas mediante unos pocos principios universales al modo de la ciencia por eso estas filosofías pretendían ser científicas y un poco esto me parece problemático porque al final esto nos lleva aunque sea una posición contraria al positivismo dado que la visión científica o positiva del mundo y el ser humano pues reduce constriñe y falsea la realidad para hacerla encajar en su modelo teórico no necesitamos una visión científica de todo lo que existe para asegurar su existencia o su realidad el problema de esta segunda opción es que nos llevaría al relativismo o al pluralismo aunque la opción del pluralismo no me parece tan mala y la opción del todo vale de los valores en la actualidad donde no hay quien se entienda y todo es una pura charlatanería y sofística vulgar como hacen los políticos ¿no? que tienen todas estas palabras bien sonantes en la boca continuamente que no van a ninguna parte y los que son todavía peores los pedagogos sí también y claro entonces este tipo de personas pues aparentan ser supuestos paladines de la libertad y la voluntad frente al avance arrollador de la ciencia la técnica y la economía globalizada que representaría la necesidad de las cosas y claro pues es problemática ambas posturas una postura más cientificista o más realista y una postura más relativista o más más artificiosa o más todo vale o más relativista mi posición es que el valor de lo moral por excelencia en la praxis humana es la prudencia o frónesis que se basa en la sofrosine ¿no? en la mesura en el autocontrol y por tanto el saber moral el saber moral por excelencia está en Aristóteles y con esto a mí me basta y me sobra necesito leer más autores para saber de los valores morales más que Aristóteles sencillamente y voy a leer una ética o sea voy a leer una cita del laticano y comaco 1140 a y b dice la prudencia no podría ser ni ciencia ni arte no es ciencia porque el objeto de la acción no puede variar y no es arte porque el género de la acción es distinto del de la producción resta pues que la prudencia es un modo de ser racional verdadero y práctico respecto de lo que es bueno y malo para el hombre aquí la clave sería saber reconocer qué es lo beneficioso de lo que no para cada cual y para exacto es impresionante como el autor que voy a dar bueno que voy a explicar ahora dice exactamente lo mismo desde otra perspectiva y acaba volviendo Aristóteles de la misma manera además a través de la idea de qué es lo bueno para el hombre la teleología aristotélica que en el fondo es a lo que está tirando pero un momento antes Jorge que tengo una duda para Iván que no me ha quedado claro y Brentano entonces sí que dice que hay una una cosa a la que sí que estamos determinados por naturaleza que es a preferir las cosas regladas de las que no lo están o no lo he entendido sí a ver es que la conclusión de Brentano es que yo no llego a comprender bien del todo la diferenciación que hace entre lo natural o innato lo natural entendido como innato y lo natural entendido como la regla que en sí y por sí y por su naturaleza es cognoscible como justa y obligatoria ¿vale? ya o sea eso es para empezar y en segundo lugar decirte que Brentano habla de una inclinación favorable o predilección hacia cosas y que utiliza el concepto Brentano utiliza el concepto de natural preferencia o preferencia natural ese es el concepto que utiliza Brentano ¿qué significa este concepto? yo creo que lo asocia a que debe tener debe tener detrás un razonamiento lógico hay un algo lógico por detrás que se ajusta a normas y que no es algo digamos arbitrario sino que sigue cierta lógica no sé exactamente cuál porque no soy un experto en Brentano pero por ahí iría la cosa y sí dice literalmente o sea te lo voy a citar otra vez natural preferencia que el pensamiento ajustado a las reglas tiene sobre el pensamiento contrario a las reglas esto es lo que dice Brentano y ya para acabar voy a leer otras dos citas de la ética anicómaco donde profundiza un poquito más Aristóteles en la idea de la prudencia o en qué es la prudencia que como digo es el valor moral por excelencia y con eso nos basta y nos sobra de todo dice Aristóteles llamamos prudentes a los que para alcanzar algún bien razonan adecuadamente incluso en materias en las que no hay arte así un hombre que delibera rectamente puede ser prudente en términos generales y luego dice en 1106b el del libro segundo del ético anicómaco la virtud es una disposición que consiste en el justo medio relativo a nosotros el cual está determinado por la regla recta tal como lo determinaría el hombre prudente y hasta aquí mi intervención pruebas y preguntas no, ya está vale no muy claro sí pues dale Jorge alguien lo quitamos encima nada este tema es muy bonito y por lo tanto yo creo que es importante tomar una posición contemporánea de un autor que acaba volviendo Aristóteles como es Alexander McIntyre es bueno es una persona de Escocia que estudió en Estados Unidos no hay muchas cosas que decir interesantes sobre su vida más allá de que tiene un libro interesante yo creo que por lo que plantea que es Tras la virtud Tras la virtud es una obra que plantea un presupuesto que veremos si tiene sentido y a través del cual va explicando por qué considera que todas las o todos los planteamientos filosóficos perdón todos los planteamientos éticos posteriores a la ilustración o dentro de la ilustración y posteriores no tienen ningún tipo de sentido y por qué toda la jerga filosófica actual de la ética no tiene ningún tipo de sentido ni de valor están completamente perdidos y lo único que hacen es perder el tiempo dado que no o crean un lenguaje nuevo y por lo tanto siguen lo que él propondrá que es el estilo de Nietzsche o ya o están completamente acabados y esto es partiendo de esta base que voy a leer que está de este presupuesto imaginemos que las ciencias naturales fueran a sufrir los efectos de una catástrofe la masa del público culpa a los científicos de una serie de desastres ambientales por todas partes se producen motines los laboratorios son incendiados los físicos son linchados los libros e instrumentos destruidos un movimiento político toma el poder y procede a la abolición de la ciencia que se enseña en los colegios y universidades apresando y ejecutando a los científicos que restan el sueño de algunos de los presentes en el podcast además más tarde se produce una reacción contra este movimiento destructivo y la gente ilustrada intenta resucitar la ciencia aunque han olvidado en gran parte lo que fue a pesar de ello poseen fragmentos cierto conocimiento de los experimentos desgajado de cualquier conocimiento del contexto teórico que les daba significado partes de teoría sin relación con otro fragmento o parte de la teoría que poseen ni con la experimentación instrumentos cuyo uso ha sido olvidado no tienen absolutamente nada más que páginas sueltas de artículos pese a ello esos fragmentos son reincorporados en conjuntos de prácticas que se llevan a cabo bajo los títulos renacidos de física química y biología hablan sobre la teoría de la reactividad la teoría de la evolución y la teoría del flojisto aunque poseen conocimiento muy parcial de cada una los niños aprenden de memoria las partes sobrevivientes de la tabla periódica y recitan como si fuesen salmos algunos de las teoremas de euclides nadie comprende lo que está haciendo no es ciencia natural en ningún sentido correcto esto es o este escenario es el que él cree que ha sucedido en la filosofía ética o a lo largo de la filosofía ética a través y que han sido los ilustrados han sido quienes han intentado reconstruirla olvidándose de todo lo que hacía posible todo el vocabulario filosófico anterior por ejemplo donde se puede ver esto claramente y yo creo que es hasta cierto punto una prueba de que puede estar en lo cierto se sigue hablando o se siguió hablando hasta el 1940 de que los juicios morales eran verdaderos o falsos pero la pregunta en virtud de que un juicio moral era concreto era verdadero o falso no ha tenido nunca o no ha tenido desde la recuperación ilustrada ningún tipo de respuesta clara esto es claramente o se puede apreciar más claramente si tenemos como una hipótesis histórica o si tenemos si partimos de lo que él nos ha explicado o de lo que él nos ha propuesto anteriormente de la teoría que le ha propuesto que los juicios morales son supervivientes lingüísticos de prácticas antiguas del teísmo clásico que han perdido completamente el contexto de donde provenían estas prácticas en este contexto los juicios morales eran hipotéticos y categóricos antiguamente eran hipotéticos puesto que expresaban un juicio sobre la conducta teleológicamente apropiada de un ser humano debes hacer esto y esto para que tu telos dado que tu telos mejor dicho es este que es un buen telos o debes o no debes hacer o mejor dicho debes hacer esto si no quieres que tus deseos esenciales se frustran y eran categóricos puesto que señalaban contenidos de la ley universal ordenada por Dios ordenada por lo que sea debes hacer esto y esto esto es lo que ordena la ley de Dios pero si les quitamos si extraímos de ellos en virtud de lo que eran hipotéticos y en virtud de lo que eran categóricos que nos queda de estos juicios los juicios morales pierden como término pierde todo estatus claro y las sentencias que los expresan pierden todo significado tales sentencias se convierten en formas de expresión útiles para un yo emotivista que vive en la actualidad pero no pierden completamente el contexto en el que ese término tenía algún tipo de sentido y ahora no es más que un flatus vocis una cosa que puedes decir que puedes hablar de juicios morales verdaderos o falsos pero sin ningún tipo de sentido sin nada a lo que aferrarte a no ser que creas una teoría para ello pero ¿qué es lo que pasa? y aquí es donde yo creo que es importante la ilustración intenta construir un puente entre un hombre inadecuado es decir un hombre que no sigue los planteamientos morales y unos una serie de normas o de planteamientos que son el objetivo del hombre que es lo que pasa que esa construcción no tiene ningún sentido si no le añades la parte que queda olvidada de aristóteles que es el telos del hombre que es lo que pasa que la ilustración por su propia destrucción o por su propio carácter destructivo de la naturaleza del hombre elimina el telos del hombre el sentido del hombre sin ese sentido no tiene ningún sentido valga la redundancia la construcción ilustrada porque como puede haber un un hombre inadecuado si no hay un hombre adecuado un deber ser del hombre y no hay y entonces qué sentido tienen los planteamientos los finales es decir qué sentido tiene seguir una serie de normas estrictas si no hay un telos un telos objetivo bueno un telos circunstancial propio del momento pero un objetivo de hombre en cada momento concreto de aquí viene principalmente sus 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 tesis un ejemplo muy interesante yo creo que el más curioso de todos y que también puede ir un poco al a uno de los puntos que yo creo que también ha comentado Víctor es y también viene a reforzar su teoría es la idea o bueno es simplemente el hecho histórico de que cuando se llegó a en un viaje el capitán Cook en esta época del colonialismo inglés descubrió a través de su expedición la palabra en Polinesia tabú en diferentes formas se dieron cuenta los marineros ingleses que por ejemplo en estas tribus polinesias había unas costumbres sexuales relajadas que no eran propias del resto de tribus cercanas incluso de los ingleses obviamente de los anglicanos ni de los católicos ni de los protestantes pero quedaron aún más atónitos al descubrir que por ejemplo había una prohibición rigurosa de que un hombre y una mujer comieran juntos cuando preguntaron el motivo de que tenían prohibidos comer juntos se les dijo que esa práctica era tabú pero cuando preguntaron qué era tabú no les pudieron dar ningún tipo de información no consiguieron poca información sobre qué era tabú que no cuáles eran los tabús sino qué significaba la palabra tabú no era prohibido es decir no era que una persona una práctica o una teoría sea tabú es está prohibida pero qué significado tiene desde ese momento se investigó pues Fraser Tyler dos antropólogos muy reconocidos de los cuales viene bastante de la antropología cultural actual Franz Steiner y Mary Douglas lucharon contra este término y hubo dos yo creo que dos puntos esenciales de este análisis y dos claves de este problema la primera qué significa que los marineros de Cook sean incapaces de obtener una respuesta por parte de los informantes nativos esto pues da a pensar que puede ser que los nativos mismos no entendían la palabra que estaban usando y qué da más prueba de ello y es lo que por donde yo creo que se puede vincular con esta teoría que unos años después unos 50 años más tarde de esta visita el rey Kamehameha bastante nombre bastante divertido segundo abolió los tabúes en Hawái en 1819 y no hubo ninguna consecuencia social no hubo nadie se levantó nadie se enfadó nadie le molestó abolió los tabúes de un día para otro pero es verosímil o tiene algún tipo de sentido que los polinesios usaron una palabra que ellos mismos no entendían y lo que Steiner y Douglas afirmaban es que las reglas de tabú cambiaban y tienen una historia dividida en dos etapas la primera etapa está embebida del contexto que les confiere inteligibilidad así cuando hablaban había el tabú del deuteronomio que tienen una especie de que se basa en una cosmología una taxonomía pero en el momento en el que se privan de las reglas del tabú original del contexto parecen un conjunto de prohibiciones arbitrarias porque han perdido su contexto inicial en las creencias esas creencias que necesitaban un contexto para hacerlas lógicas ya ha sido abandonado ya ha sido olvidado por lo que esas leyes que se mantenían esos tabús ya no tienen ningún tipo de sentido en una situación así las reglas se ven privadas de todo de todo el régimen y ya no tienen ningún tipo de autoridad no adquieren uno nuevo y entonces ¿qué es lo que se puede hacer? que esto es lo que intentaron hacer los ilustrados adquirir uno nuevo rápidamente es decir ya que todos los fundamentos de la de defensa de la familia por ejemplo se nos cayeron con el fin o con con descartes por decirlo así es decir con la crítica de la teología y de y de los planteamientos previos entre otros de Aristóteles como se nos ha caído todo lo que mantenía a la familia unida o la familia unida o conceptos claves como el decir la verdad una serie de valores se han caído ¿qué hicieron los ilustrados? ir rápidamente a intentar salvarlos de cualquier manera intentaron usaron todos los recursos posibles de una cultura para reinterpretarlas y rejustificarlas una vez se ha caído el contexto que les dio sentido ¿qué es lo que pasa? y esto es una visión así un poco polémica pero que en la cultura polinesia los recursos de cultura eran escasos para afrontar la tarea de reinterpretar el tabú entonces no hubo ningún problema en que Kamehameha segundo 50 años después aboliese los tabúes porque nadie se había esforzado ni nadie había realizado la función de rejustificarlos que es lo que pasa que en la sociedad occidental los ilustrados Kant Hume etcétera han estado 300 400 años rejustificando conceptos antiguos y teorías que ya se habían caído por su por su porque se había perdido el contexto que las hacía válidas el contexto teológico entonces y aquí es donde viene quizá el punto más interesado el punto más polémico es ¿por qué no pensamos en Nietzsche como el Kamehameha segundo de la tradición europea? es decir ¿por qué no pensamos que Nietzsche es precisamente o la muerte de Dios con Nietzsche es precisamente la persona que dijo basta de re reargumentar estos conceptos que ya se han caído hace tanto tiempo paremos ya y abolámoslos destruyámoslos destruyámoslos pero mejor dicho pese a todo esto McIntyre y aquí es donde es la posición más criticada porque hasta aquí más o menos fue defendido por la por la gente parecida o por por siguiendo sus argumentaciones que principalmente van a lo largo del libro contra el emotivismo el utilitarismo y la ilustración tomando a Diderot a Diderot de Rousseau a Hume y bueno emotivistas a Moore y demás y demás filósofos analíticos del de los 60 de los de 40 al 60 se separa de esta visión de que habría o que de que la función de que Nietzsche estaría en lo correcto es decir destruyendo los valores porque no tiene sentido sino por lo que aboga es por la vuelta a la tradición aristotélica y es decir a recuperar a través de la lectura de los clásicos principalmente la lectura de Aristóteles todos los conceptos que siguen según él funcionando en nuestro mundo funcionando en un sentido amplio en un sentido de que siguen siendo innatos en nuestro modo de actuar y quitarles todas las parafarnalias y justificaciones que se les ha ido dando desde la ilustración sino tomarlos a través de un telos de ser bueno es decir un telos por ejemplo como eh sí un sentido teleológico darle un sentido teleológico de hecho habla por ejemplo del también habla del martillo no creo que sea baladiz voy a ver si encuentro el fragmento un segundito oye que interesante lo que has contado por cierto ¿te parece? me ha gustado o sea de hecho me ha empezado a gustar esto de los valores morales desde el punto de vista de McIntyre y obviamente habrá que leerse el libro detrás de la virtud o sea está apuntado por supuesto en la lista de pendientes a ver un segundito bueno a ver a ti es que te cae muy mal McIntyre a mí es que a ver aunque sea una esto una forma de verlo que es interesante yo creo que es un poco para empezar creo que por un lado que es un enfoque equivocado creer que la ética depende de conceptos y mucho menos de conceptos griegos luego creo que lo de que se ha perdido todo y que los ilustrados intentaron recuperarlo rápidamente y mal es una idea un poco tosca y tampoco me acaba aunque tuviese razón en todo lo anterior tampoco me acaba de convencer su solución de que la solución sea volver a los clásicos o sea los ilustrados volvieron a los clásicos creemos que podemos volver a los clásicos mejor que como volvieron a los clásicos Petrarca Boecchio y luego ya en el renacimiento Pico de la Mirandola y luego ya los ilustrados Can, Hume, Loc y demás nos pasaría lo mismo exactamente lo que hay que hacer es recuperar la naturaleza humana para que tenga sentido algo que leamos de lo clásico es lo que viene a decir que si eliminas la teleología de todos los planteamientos dicho dice que Can se da cuenta y por eso añade los ¿cómo se llaman? pues añade la idea de libertad la idea de bueno las finalidades ahí es donde McInter dice y Kant lo ve ahí y por eso añade esas cosas si no si no añadís esas cosas su teoría no tiene ningún tipo de sentido ya sí vale si la idea del Dios de que va una recompensa después exacto y dice que precisamente los neocantianos criticando eso no tienen ni idea que lo que hacen es volver al punto de partido bueno no volver al punto de partido o sea que para vivir con sentido la ética hay que creer en un telos sí yo creo que bueno el fin del hombre es la felicidad ¿no? o sea engañarse de esa manera a mí me parece complicado bueno yo estoy completamente de acuerdo y además me gusta más quitar de hecho pero como me caen mal los ilustrados y todo esto pero bueno creo que pero como que un telos ¿de dónde sale ese telos? hombre yo creo que ya estamos mayores ¿no? como para creer en el cielo en Dios en que nos va a recompensar el mundo si no sé si me explico que parece complicado ¿no? decir voy a creer a propósito en un telos para poder leer Aristóteles con sentido parece un ejercicio mental un poco exigente ¿no? no pero puede ser más pragmático no necesitas ser tan teológico aunque luego Aristóteles sea un poquito teológico pero bueno que no sé si me explico o sea que necesitas comprar ficciones puedes ser pragmatista ¿no? bueno sí a verlo pero luego me sigue pareciendo irregular lo de hacer depender a la ética de conceptos griegos además ¿por qué los griegos tenían una una posición privilegiada de la verdad? claro ahí para él no sería tanto los griegos sino que sería el sistema aristotélico de la ética ya y su vinculación con la polis de hecho luego el resto de sus obras de este señor suelen se le suele llamar un neo-hegeliano tampoco va tanto por ahí la idea es que hay que vincular siempre la la virtud o la hay que vincular la virtud a un objetivo de hombre que una teleología de hombre de construcción de de humano no útil para la sociedad pero que que sea bueno en la sociedad siguiendo este planteamiento que que bueno que dice él y que yo creo que es interesante que es la idea de como por ejemplo el término bueno para aristóteles es por ejemplo para aristóteles un martillo bueno y esta es la idea es que que vincula con martillo es un martillo cuya función me sirve para clavar el clavo un martillo bueno no es un reloj aunque pueda ser usado como martillo un buen un buen reloj es el que me da la hora de manera exacta tal 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 pues igualmente dentro de la moral un buen hombre es aquel que me sirve para lograr mi objetivo o una buena actuación es aquella que me sirve para lograr mi objetivo que es la felicidad que práctico sí vale vale tienes una cita por ahí Jorge para leer o la has explicado ya con lo del martillo sí la he dicho un poco porque ahora no la estaba encontrando simplemente hay un capítulo que yo creo que es de los más interesantes al menos el que a mí más me ha gustado que es el 9 que es Nietzsche o Aristóteles en el que pues se le plantea porque una vez entiende que existe esta diatriba que ya no tiene ningún a ver primero hay que leerse los que critica o si así lo consideráis el proyecto ilustrado y Kant y Hugh especialmente y luego porque no tiene más sentido eliminar todas las concepciones morales hasta el momento como diría Nietzsche y sí que tiene sentido volver a Aristóteles y luego ya vienen pues sus últimos capítulos que es donde está la parte prepositiva que son los que menos he leído desde luego y por eso no tampoco puedo explicar mucho que habla de las virtudes en Atenas las virtudes según Aristóteles y la naturaleza de las virtudes él utiliza el término virtud en vez de cualquier otro término de la pues de las teorías éticas actuales siguiendo no sé si os acordáis esto que decía Lizaga que la la filosofía ética empieza con la reflexión sobre los valores éticos precisamente lo que diría a McIntyre es que precisamente la reflexión sobre los valores éticos no tiene ningún tipo de sentido sino que la vida vivir los valores éticos en sociedad es la única manera adecuada de acercarse a pues la práctica la práctica o franesis si queremos claro desde esa perspectiva ese cambio de paradigma que hay de pasar de hacer ética como si fuesen manuales ¿no? como pues hace Aristóteles o hace Piculo exacto hacer lo que hace Kant que es hacer ética mira desde esa perspectiva sí que puedo entender un poco la postura de de McEnter ¿no? de que claro hay un cambio es innegable que haya un cambio allí y aboga por retornar por eso se le llama conservador muchas veces en sus planteamientos y es de hecho se ha posicionado creo que contra la en la multiculturalidad y demás conceptos actuales pero en una posición más de que pues de que la inmigración no debería ser parte de la sociedad etcétera etcétera ya que no pueden varias varios teleologías convivir en una sociedad que eso también es una idea interesante pero bueno en ti a ver claro claro a esto también se puede llevar por ahí en este sentido sí vale pues muy bien pues bueno una cuestión última y a mí me parece problemático por ejemplo comprar el dogmatismo en la moral me parece problemático porque al final el dogma es peligroso porque una vez pasan ciertas generaciones pierde el sentido y las generaciones siguientes no tienen por qué aguantar lo que sus padres acordaron por así decirlo pero también el relativismo también es peligroso ¿no? es decir todo el todo vale entonces yo creo que en moral lo interesante sería aumentar un pluralismo con cierta tolerancia pero sin sin tener infinitas interpretaciones morales tener ciertas limitaciones pero no solo contingencia contingencia solidaridad ¿no? claro la otra lo de Rorty contingencia solidaridad y ironía ¿tú te acuerdas? ah ironía ironía y solidaridad sí bueno pues eso muy bien moral de mínimos bueno pues nada no estábamos hoy muy beligeantes ninguno vale pues no hay nada más que decir lo podemos dejar aquí hombre llevamos casi sí llevamos una hora y media yo creo que es un podcast nos despedimos ya de nuestros oyentes chao si alguien ha llegado hasta aquí si alguien ha llegado hasta aquí que comente su opinión